¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de banco En un nuevo vídeo de Remusics, por supuesto Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por los me gusta Por los comentarios, por las suscripciones No sé por qué he puesto esta tampa aquí Vamos a defender Vamos a defender la zona de servidores, amigos Vamos a defender la zona de servidores No sé cómo, pero nos vamos a quedar En las escaleras, vamos a intentar pues que bueno Que no Nos tomen esto Y si nos lo toman, que por lo menos pues sea Eh... cargándonos a alguien ¿No? Para que por lo menos Hayamos salido rentable, ¿no? Ya sea por el tiempo y también porque Nos hemos cargado a una persona ¡Vamos a ver de caña, amigos! Vamos al lío Estamos con lesión, ¿eh? Estamos con lesión, como me gusta lesión a mí ¿Vale? ¿Vale? Perfecto No tengo a nadie en el túnel, está el bandita ahí ya jugando agresivo Vale, tengo un tío arriba del todo Ok, que está broneando Perfecto Has roto un drone, el bandit En esto Ah, que no te roto, vale, perfecto Vale, me van a pushar aquí, ¿eh? Cuarto ¿Vale? Vale Vale Un segundito, ¿eh? Quiero que rompa las trampas primero Vale Tengo a otro más Me voy Me voy No quiero saber nada ¡Hostias! La madre que me parió Que hay un tío ahí Loco Qué susto me ha pegado Mi colega un tío Ah, tenemos otro en garaje Sí La columna puede ser No, ¿verdad? No, vale El último es el que está arriba Perdón El último es el que está arriba Buena Hostia, pues como hemos defendido eso, ¿no? Sí que es cierto que a ver Dos son muy buenos, creo Los del otro equipo Porque me podrían haber matado Muy fácilmente Pero, bueno Lo hemos hecho bien Buen por ifar ahí a la king Buena kill con Con el primer tío que nos ha pushado Bien, me gusta Muy bien jugado La verdad Perfecto Eh, ok Vale Pues nada Pues vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ir arriba ahora Perfecto Vamos a ir arriba ahora Y, eh Nos vamos a poner otra Mira, tío ¿Por qué no? Nos vamos a poner otra Mira Tío, me gusta mucho La skin esta que tengo en el arma Tío, está guapa, ¿eh? Está bastante, bastante guapa Chavales Hoy estoy motivado Hoy me he levantado bien Me he levantado muy contento Y digo, tío Vea, va Me voy a volver a activar Con, con, con Con los vídeos Con, con la Me voy a motivar Por el R6 Eh, ya sabes que Bueno, soy muy de Altibajos con este juego Últimamente Y hay veces que Que no sale Y no sale, ¿no? Pero chavales Aquí hay que Hay que carrelear un poquito Así que Nada Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Y Y lo que os digo Hoy lunes Eh, que estoy grabando esto Me he levantado muy bien Me he levantado muy contento Muy feliz, tío Y la verdad que Que eso, tío Que Hay que darle caña Hay que darle caña De nuevo Al temario Bueno Eh, ok Vamos a poner esto aquí Vale Perfecto Vale No me ha pegado una hostia Mirad Me gustaría reforzar esto Aquí también La verdad Me gustaría reforzar esto Ok Vale Y nada Y nada Y a dar de caña Pues A dar de caña Pues Perfecto Vamos a ir a esto ¿Qué? ¿No lo han reforzado? Hay que reforzarlo Amigo mío Esto hay que reforzarlo Amigo mío Si no se reforza esto Es troleada Vale Vamos allá Agujas preparadas Vamos allá, amigos Vamos a quedarnos aquí En closet Jugando un poquito de archivo Vale Estás haciendo rappel en las ventanas Es solo uno En principio Lo podríamos matar Lo podríamos matar Yo creo Tío Estás re peleando En esa ventana Literalmente Marta Eso es Eso es uno Diría que hay otro Vale ¿Eso dónde es? Vale ¿O qué? Vale Este tío me va a pasar ahora Vale Me gusta este ángulo La verdad no es malo Un poquito tal Pero bueno Bro ¡La puta música, bro! Gracias Verás que pinchazo se lleva El para acá Este mejor aquí Me gusta más esta posi, ¿vale? Lo han abierto Ok Sí, tenemos el Zermet aquí Vale Vale Y el otro es el último Que ha salido de principal El otro es el último Que ha salido de principal Que es el Zermet Vale Ojo por banana Igual ¿Creéis que volverá por? Por principal No sé Sería un poco raro, ¿no? Ah, pues sí Está en principal El tío El principal el tío Vale Entrado No sé por qué hago eso No sé por qué hice eso Amigos La cagué, tío La cagué, tío Hostia puta El ángulo que tiene Mi colegoncio aquí No me lo puedo creer ¡Qué buena! Lo maté con la puta Trampa de Lesión No me lo puedo creer Hostia puta Nos está saliendo todo ¿Qué cojones, tú? Lo hemos matado Con la trampa de Lesión Tío El tío No se la ha quitado Esta es la trampa Que he puesto La puerta doble Al lado de banana En la Sí Para entrar a esa habitación Y el tío No se había quitado La trampa de Lesión Y ha sido lo que Lo ha matado Hostia Estuvo increíble Pues sí que he estado tocado Joder Y eso que Yo que sé Están ya 30 de vida Pero no sé La verdad No sé cómo lo hemos matado Tan rápido Amigos Con la trampa de Lesión Ha sido un poquito raro Eso, ¿no? Incluso Pero bueno Lo importante es que lo hemos matado Así que Por mí perfecto La verdad Oye Qué bien está saliendo Esta partida Y qué bien todo ¿No? Increíble Esta partida se merece un like Que me sigáis en todas mis redes sociales Gente Hoy he ido con un Outfit Muy Muy guapa Me ha gustado La verdad Me ha gustado Porque sobre todo Yo tengo Me pillé hace tiempo En verano Me pillé Ropa para invierno Me pillé bastantes sudaderas Me pillé bastantes tal Bastantes pantalones Y ahora pues claro Es cuando los Estoy empezando a utilizar Hoy ha sido el primer día Que he ido con pantalón largo Y la verdad Que he ido bastante bien Me ha gustado Tío Me ha gustado como Como iba vestido Y la verdad Me ha gustado mucho Sinceramente Vale Voy a Hay que abrir esto Vale Es que no quería hacerle daño Al moce No quería hacerle daño Al moce Me mola mucho la ropa Tío De verdad Me mola muchísimo La ropa Lo que pasa es que cuesta Pues todo Obviamente mucha pasta Por eso Precisamente la que a mi más me gusta Cuesta muchísima pasta Pero bueno Lo que tiene Es lo que tiene Amigos Es lo que hay Entonces Cada uno Pues bueno Nos permitimos lo que podemos Pero si que es cierto Que a ver Si aprovechas Joder Las etapas ¿Sabes? Por ejemplo Ahora en invierno Tío Una sudadera Te va a costar una pasta ¿Sabes? Pero sin embargo Si una sudadera La cortas en invierno Pues joder Pégate a la derecha Va que te voy a matar No te pegas a la derecha ¿En serio? ¿Cómo no te he matado Tío? Joder Es que es la nomada Loco Esa puta Jinx Tío La podríamos haber matado Qué buena Vale Qué pena Vale Para atrás Estamos todos en punto Tío ¿Cómo no te mato, bro? No, no vas a tirar Ni de coña No tienes huevos No tienes huevos Para entrar, amigo No tienes huevos Para entrar, bro Ni de coña Entras Vamos, estoy yo seguro 100% Que ni de coña entras Vamos, antes de entrar Te encuentras con ¿Sabes? Vale Tenemos un tío atrás Vale Ok Bueno ¿Vale? 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 Voy a agotar Voy a ir por azul Sé que tardo mucho Pero bueno Como está aquí Lo pillo Y si no tiene drone Pues le pillo a su espalda ¿Sabes? Vamos a empezar a shiftear Porque si no nos va a escuchar Nos puede estar esperando ya incluso Puede ser que el tío se la vuela Vale Siga aquí, creo A lo mejor se va para archivos o algo Intenta rotar por cuadrado o lo que sea Y se va para la zona de cuadrado, ¿sabéis? Qué buena, eso es Sí, se había ido para la zona de cuadrado, ¿no? Exacto Bueno, pues bastante guay, tío, qué buena Qué buena, la verdad, muy buenas tres rondas Hemos hecho todo perfecto, sinceramente Mi equipo y todo ha defendido bastante, bastante bien Así que bueno, vamos a pasar con la última Vamos a pasar con la ronda esta de ataque ¿Qué nos pillamos, tío? No sé qué pillarme Nos ponemos un puto montaña, tío Que llevo mil años sin ponerme montaña, tío Yo creo que podríamos hacer un buen papel con montaña El problema es que yo creo que nos vamos a tener que poner Carga demoledora ¿Sabéis? Para intentar plantar ¿O no, tío? Nos ponemos granadas de humo Me gustan más las granadas de humo Vamos a ir con montaña para el túnel, amigos Vamos a ir por el lugar este Por joyería Y vamos a entrar con el montaña por joyería, amigos Vamos a ver si podemos tomar esa zona rápido Con suerte Tienen la trampilla reforzada Tomamos eso e intentamos entrar rápido, ¿vale? Así que vamos a dar de caña Vamos allá, amigos De hecho, mira, me voy a traer el dron, tío Porque lo tengo aquí No lo he movido Don't push, Flores A ver si el Flores me aguanta Y... Y voy Waiting, waiting Vale Eh... Ok Aguanta, amigo Voy a pillar el dron Si no, voy a dronear Si el que me va a dronear vas a ser tú No yo, ¿sabes? Pero es solo para... Vale, ¿cómo está esto? ¿Coleoncio? Vale, tiene aquí un escudo Perfecto Eso es Voy a poner un poquito de utilidad Yo mil años de utilizar la montaña Aviso, ¿eh? Soy bastante malo con este personaje Pero Yo creo que lo podemos hacer bastante, bastante bien Ok, one is on the server He's welcome Vale Vale, tengo otro en escaleras Vale Perfecto Me ha tirado no más Chuvome, chuvome Smoke is on the bomb On aim Vale Voy a desaparecer Ok Tengo unos en las escaleras Y... Vale Se han movido los dos para acá Nice Last one on me on red Vale Bueno Vamos Es que montaña A ver, montaña es buen personaje, ¿eh? ¿Vosotros os pensáis que no? Yo mismo Pero montaña Ojo, cuidado con montaña En algunas ocasiones Que es muy buen operador, ¿eh? Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil